Esta canción nace de un incidente de viaje. Los agricultores españoles y franceses cerraron las fronteras de todo el Pirineo. Era allá por el Pirineo, iba camino de Andorra, los agricultores enfadados, todas las fronteras cerraron, y de pronto llegué a un lugar que me pareció un ensueño. La recesión estaba donde ya nada esperaba, fue media hora subiendo, la recesión fue de sorpresa, creo que llegué el primero, en ese día que las circunstancias hasta ese sitio me trajeron, la cola era tremenda y no lo pensé, busqué un hotel en Ceo de Urgel, todo estaba ya ocupado, y encontré este sitio del que salí enamorado. Hay cosas que te pasan, hay cosas que te pasan, una persona encantadora, un cocinero dispuesto a todo, otras personas que llegaron, me alegro de haberme visto bloqueado. Todo era allá por el Pirineo, iba camino de Andorra, los agricultores enfadados, todas las fronteras cerraron.